Dale, dale. Abrazo grande, Luis. María Eugenia, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Es un placer tanto tiempo que no te veo. Muchas gracias, igualmente. Arranquemos por esta última frase. Lo escuchabas al expresidente hablando de lo que les ocurrió a ustedes en su momento y asentías en silencio. Bueno, no fue la única vez. Tanto Mauricio como yo tuvimos muchos episodios de amenazas, de violencia. Pero lo importante, José, es que en ambos casos lo que hicimos fue denunciar a la justicia y volver a trabajar. No le echamos la culpa a nadie, ni a la justicia, ni a los medios opositores, ni a la oposición. No le pusimos la culpa a nadie. Aceptamos esa situación y la pusimos en manos de la justicia. Porque al día siguiente de que eso nos pasó, había más de 40 millones de argentinos, y en mi caso 17 millones de bonaerenses, que seguían dependiendo de nuestras decisiones y que necesitaban que les diéramos respuestas. Entonces, politizar un hecho grave, como el que sufrió la vicepresidenta, gravísimo, que todos repudiemos y que la justicia tiene que esclarecer hasta lo último, para que todos nos quedemos tranquilos de qué fue lo que pasó. Creo que es un retroceso, un retroceso más, mientras lo que se promueve, o lo que se dice promover, o buscar es el diálogo. Hay un título que da Mauricio Macri en la entrevista con la Cornisa, nos lo ha dado aquí en la Nación Más, también en una oportunidad anterior, que tiene que ver con sus tres presidenciables. Y habla de Horacio, que es por ahí el que más explícito lo planteó, Patricia, que también generó sus propios precandidatos, y siempre te sube al podio. ¿Es una intención tuya la de ser candidata a presidenta? Yo estoy recorriendo todo el país, ya llevo más de 20.000 kilómetros hechos. Porque, en primer lugar, porque creo, siendo diputada nacional, que uno no puede representar lo que no ve de manera directa, de cerca, lo que no conoce, lo que no siente, lo que no escucha. Y, en segundo lugar, para fortalecer el equipo de Juntos por el Cambio. Yo no creo que ningún argentino esta noche se vaya a dormir preocupado por si el candidato de Juntos por el Cambio va a ser Patricia, Horacio, en mi caso, Gerardo Morales, quien sea. Lo que les preocupa es que si vamos a tener un plan y un programa concreto para resolver los problemas que hoy los angustian y para los que no ven salida. Siento que cada vez que nos ven a los políticos tironeando por el poder se sienten más desamparados. Yo tengo vocación, sí tengo vocación, lo he dicho muchas veces, tengo vocación de ser presidenta. Eso es lo que más me mueve y lo más importante hoy, no. Las alzas y bajas de la carrera de un político, ¿no? Digo, tuviste tu liderazgo absoluto en la provincia de Buenos Aires cuando ganaste una elección, tuviste una derrota que te llevó a cierto duelo, tuviste una contienda en la capital, en la ciudad, que también hubo que derribar varios mitos que se generaron al respecto. ¿Cómo es ese duelo y esa carrera dentro de tu vida? Creo que es importante entender que, como decía esa frase, decían, el éxito es un impostor, el poder también. Y la gente no se equivoca cuando vota. Yo creo que cuando te elige, te elige por algo y cuando no te elige también. Y uno tiene que aprender de eso. Saber que nunca llega a saber todo lo que necesita, prepararse, tener equipo, que la alternancia es buena, que el poder no es para siempre y que uno tiene que aprender de los errores que cometió. Para mí me dio mucha humildad y mucho aprendizaje la derrota, mucho más que el triunfo. Y también la provincia de Buenos Aires me dio una enorme experiencia. Haber gobernado un lugar con 17 millones de personas, saber la complejidad que es gobernar sin recursos, porque la provincia de Buenos Aires históricamente no ha tenido los recursos que necesita para sacar a los bonaerenses de la pobreza, de los problemas de infraestructura graves que tiene. Me dio un enorme aprendizaje que yo creo que me prepara para ayudar. Desde el lugar que la gente elija y me ponga, en lo que viene, que no van a ser un mandato. Van a ser muchos años de transformación los que necesite la Argentina. Cristina Fernández de Kirchner reapareció en escena de la siguiente manera. Veámosla. Lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí. Para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983. Yo siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar y elegir a las autoridades. Yo entiendo que recuperar la democracia fue recuperar la vida. Recuperar la vida. La vida y la racionalidad. de que podamos discutir en política peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores, peronistas tradicionales. Lo que fue la democracia a partir del 83 erradicando esa violencia. Y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más. Fue una ruptura. Una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente. Dice, ¿se rompió un acuerdo social? En primer lugar, lamentablemente no fue la primera vez. Yo recuerdo los levantamientos carapintadas durante la presidencia de Alfonsín. Recuerdo las muertes en diciembre de 2021. Hubo momentos traumáticos en la Argentina, muy difíciles en estos 40 años de democracia. Lo importante es que siempre los zanjamos con más instituciones, con más constitución y no con menos. Y creo que este hecho gravísimo también se tiene que saldar de esa manera. Se tiene que saldar con un poder judicial independiente que investigue todo lo que pasó. Lamentablemente no es la primera vez. Ahora, la convocatoria al diálogo requiere tres cosas que yo creo que hoy están ausentes. La primera y la más importante es la actitud. Una convocatoria al diálogo no es una foto, no es una misa, no es un mensaje por WhatsApp ni es un llamado telefónico. Es una idea de escucha. Es una construcción y es una actitud. La actitud de revisar lo que se hizo mal, la actitud de ceder en ideas, no en valores, pero sí en ideas para llegar a un acuerdo común. Esa actitud el kirchnerismo no la tuvo ni la tiene. En segundo lugar, lo que se necesita es una agenda. Nos sentamos a dialogar para qué, para ponernos de acuerdo en qué temas. Entonces, tampoco hay una agenda concreta, ¿no? Bueno, ¿sobre qué quiere dialogar el kirchnerismo? No la hubo y no va a poder haberla mientras éste siga siendo un gobierno improvisado, sin plan, sin rumbo. ¿Cuál es el programa del gobierno que discutimos? ¿Cuál es el plan en seguridad, en educación, para salir de la pobreza, para derrotar la inflación, para volver a crear empleo formal después de 12 años? ¿Cuál es el plan que el gobierno pone sobre la mesa y nos convoca como opositores y nos dice hagamos esto? Han pasado casi tres años de este gobierno y no se van a cumplir en unos meses. Eso no pasó nunca. Mirá, Oscar Parrilli habló también al respecto, habló de esta convocatoria, habló de esta reunión a la que recién se le preguntaba también al expresidente Macri. Mirá lo que decía. Oscar, te pregunto, vos que hablás también seguido con Cristina, ¿ves que ella tiene algún límite en esa amplitud del llamado al diálogo? No, no, no. Porque en los últimos días se ha hablado de algunas gestiones para tratar de intentar una cumbre con Macri, donde se puedan ver cara a cara. ¿Vos te parece que ella está dispuesta a eso? Nunca ha puesto límites, nunca nada, nunca ha puesto límites para nada. ¿Y te imaginás a Cristina juntándose a Macri? No, no lo sé, no quiero hacer elucubraciones, eso el tiempo lo dirá, pero lo único que yo te puedo decir es que ella no ha puesto límites absolutamente para nada. ¿No es descartable? No, pero nada, obviamente. Oscar, en este caso Parrilli, pero también habló Torello, al respecto decía recién Macri que Torello se había reunido y que él estaba al tanto de eso, que él estaría dispuesto a reunirse, si es que lo llamas, pero en línea con lo que vos planteás, con una misión que sea más allá de exponer las diferencias, ¿no? Porque... No puede ser una foto porque frustraríamos una vez más a la enorme mayoría de argentinos que sienten que los políticos son parte de una casta que no les resuelve sus problemas y que están en otra frecuencia. Y yo no quiero ser parte de eso porque no soy, no me siento parte de eso. Yo quiero ser parte de la política que la gente mire y diga se está ocupando de mis problemas de verdad. No me está actuando una foto, no me está actuando un llamado, es un diálogo honesto, sincero sobre lo que me pasa a mí. Y esa convocatoria hoy desde el Poder Ejecutivo no existe y no existió en estos tres años y tampoco existió durante los doce años anteriores del gobierno del kirchnerismo. Entonces, no hay muchas maneras de dialogar. Hay una que es con la verdad, que es con una agenda y que es con una actitud. ¿Y qué pasa, María Eugenia, hoy desde la provincia? Digo, uno lo ve, lo escucha a Kicillof y pareciera que vos siguieras compitiendo en ese distrito, en lugar de donde estás en la ciudad. Digo, todos los males de lo que ocurre en la provincia dicen que son culpas de la gobernación anterior. Bueno, la verdad es que no me sorprende porque el kirchnerismo siempre busca un culpable. El culpable es el gobierno anterior, el culpable es la pandemia, el culpable es la guerra. Hoy la inflación está llegando al 7% mensual. Lo vivimos este mes que pasó, lo vivimos el anterior. A la gente le cuesta llegar a fin de mes, a mucha gente y por primera vez en Argentina el que trabaja en el mercado formal en muchos casos es pobre. Eso no había pasado antes. La inseguridad hasta hace unos años en la Argentina era la de no saber si cuando tus hijos volvían a tu casa no les pasaba algo o si podías salir de tu casa sin que te asaltaran. Hoy hay muchas más inseguridades. Está la inseguridad del delito que creció, está la inseguridad de aún teniendo trabajo que podés ser pobre y no llegar a fin de mes, está la inseguridad de ver cómo tu salario te alcanza o tu jubilación cada vez para menos y que cada vez que vas al supermercado los precios, sobre todo los de la comida, están cada vez más caros y tenés que decidir cuántas veces comes carne o cuántas veces o qué tipo de leche compras. Estas decisiones hace meses que les están pasando a los argentinos. Esa inseguridad y sobre todo la inseguridad que te da ver a un gobierno que está discutiendo otros temas, está discutiendo si llamó a Macri, si se juntó con Torello, si la causa de mañana de Cristina, si Cristina va a declarar, no va a declarar, si la valla de la casa de Cristina, eso no tiene nada que ver con lo que le pasa a la inmensa mayoría de los argentinos, pero no solo de la provincia de Buenos Aires, de la provincia, de la ciudad y de todo el país. Cuando recorres el país, ¿qué es lo que más te sorprende? La necesidad que tienen los argentinos de que les demos la seguridad de que hay un camino de salida. Hoy han perdido la esperanza y yo les digo que no la pierdan porque hay un montón de dirigentes que estamos trabajando con equipos, preparándonos para un plan, que aprendimos de nuestros errores, que hicimos autocrítica, que no negamos la realidad como la niega el kirchnerismo, que estamos dispuestos con mucha dificultad porque no vamos a prometer lo que no podemos cumplir, con mucha dificultad, pero en la Argentina veo la angustia y veo la desesperanza, pero también veo el potencial. No hay provincia del país donde vos no tengas algo para hacer y desarrollar y donde no haya gente que a pesar de los impuestos, a pesar de la inflación, sigue emprendiendo. Mi última provincia fue Santiago del Estero y estuve en Termas de Riondo y fui a una casa de empanadas muy famosa donde todo el mundo va a comer las empanadas. Soy una familia que hace generaciones que vende empanadas en Termas y se levantan todos los días temprano y sostienen y se bancaron la pandemia y en la pandemia empezaron a hacer media luna porque la gente ya no comía empanadas y entonces empezaron a hacer media luna para sobrevivir y así está llena la Argentina de gente laburante, de gente que quiere vivir en paz, de gente que quiere que se ocupen de sus problemas reales, que sus hijos vayan a una escuela pública y que con ese título secundario puedan conseguir un trabajo y que ese trabajo los lleve a progresar. La palabra progreso es una palabra que los argentinos perdimos y que nos merecemos recuperar porque tenemos todas las condiciones para progresar y los políticos no somos todos iguales y hay muchos que podemos explicar de que vivimos y que trabajamos todos los días y que cuando viene un aumento de impuestos no lo votamos, que sabemos hacia dónde tiene que ir la Argentina y no hablo solo de mi caso particular, hay muchos, hay muchos y yo creo que muchos en Juntos por el Cambio porque esto no lo cambia una persona, por eso no es tan importante quién sea el candidato a presidente o quién gane la PASO, esto lo cambia una generación, la Argentina va a necesitar muchos años de gente trabajando en el sentido correcto. Hablabas de quién gane la PASO y una de las, la mayoría de las crónicas políticas de este fin de semana dicen que el oficialismo tiene o tendría los votos como para eliminar la PASO, qué pasa si se eliminan las PASO, qué significa eso para el común de la gente. Para la gente de a pie, para el ciudadano de pie que a lo mejor no lo vive de manera directa, lo que tiene que saber es que una vez más se alteran las reglas antes de la elección, con pocos meses de diferencia, como tratando de ver dónde saco la ventaja y en este sacar la ventaja permanentemente de la política es lo que nos trajo hasta acá. ¿Por qué sacaría ventaja? Porque el oficialismo puede pensar que con una PASO que sin PASO divide a la oposición, se equivocan, Juntos por el Cambio no se va a romper, Juntos por el Cambio sabe la necesidad de unidad que tiene que mostrar como alternativa para el kirchnerismo. No nos rompimos el año pasado donde hubo muchísimas especulaciones y ganamos la provincia de Buenos Aires a pesar del plan Platita y con todo el peronismo unido. ¿Sabes por qué? Porque más allá de lo que diga Kicillof cuando sale a hablar por televisión, la madre que vive en el Conurbano Profundo sabe que el que dejó a sus hijos sin dos años de clase y con las escuelas cerradas y como única alternativa estar en la calle fue este gobierno. Porque sabe cuando va al supermercado que cada vez las cosas cuestan más. Porque sabe lo que le pasa cuando sale a la calle y que está mucho más insegura y a merced del narco que antes. Lo sabe, lo vive, lo siente, no importa el relato que le armen. Entonces, esa Argentina ya se despertó y ya esto no tiene vuelta atrás. Más allá de Juntos por el Cambio, esta manera de hacer política culpando al otro, sin ocuparse de los problemas de la gente, buscando impunidad judicial, esta manera de hacer política mintiendo se está agotando en la Argentina con un final traumático y doloroso, pero se está agotando. Recién decía Macri que la provincia la puede ganar, que la va a ganar decía él Juntos por el Cambio. Por otro lado hay muchas encuestas que le dan una base muy alta aún con la realidad económica que tenemos hoy a Kicillof, que hablan de 30, 35 puntos. ¿Cuán importante es la provincia, vos que pasaste por ahí, que conocés, el distrito para lo que tiene que ver con un armado electoral a nivel nacional? La provincia es clave no solo para una elección, la provincia es el 40% de la Argentina, como la mires, mirás el sistema educativo, judicial, el sistema sanitario y es la provincia con mayor cantidad de pobres del país. Es sin duda el mayor desafío de cambio profundo que tiene la Argentina. Entonces, no solamente se necesita ganar la provincia para ganar una elección presidencial, sobre todo y fundamentalmente porque el cambio más profundo tiene que ser ahí. donde más demanda hay, donde más falta todavía Estado, pero Estado presente en el buen sentido, no en el verso o en el relato que nos quisieron meter durante años. Estado de verdad, Estado presente es que un narco no se lleve puesto a tu hijo, como soldadito o como consumidor o como las dos cosas. Estado presente es que de verdad vaya a una escuela pública y su título les sirva para conseguir un trabajo. Eso es Estado presente. Que si tenés una pandemia de COVID no te manden a hacerte un hisopado o a vacunarte una unidad básica. No, puedas ir al centro de salud. Eso es Estado presente. Hablando de esquemas presidenciables, por un lado tenés una Patricia Bullrich que plantea una idea de amarillo o más puro. Tenés un Horacio Rodríguez Larreta que va por un plan del consenso. A veces dentro del macrismo puro le dicen que es como un populismo light. En estos escenarios ¿dónde te ubicas? Yo quiero ser parte de un equipo que le diga claramente a la gente cuáles van a ser paso por paso todas las políticas que vamos a llevar adelante para resolver sus problemas más allá de los nombres. Yo respeto mucho Patricia, respeto mucho Horacio, respeto mucho a Mauricio y a muchos dirigentes del PRO conocidos y no conocidos. Mirá, en esto de que fui a Santiago del Estero y un equipo joven increíble del PRO con Facundo Pérez Carletti, con Natalia Neme también que estuvimos la semana pasada. Gente joven, gente que quiere cambiar. Lo mismo Martín Maquiaire en La Pampa con Victoria. En todo el país hay un recambio. Nacho Torres, en Chubut, por eso quieren cambiar las reglas. Quieren cambiar las reglas porque se volvieron menos competitivos. Y entonces, como no pueden ganar el partido, quieren cambiar el árbitro o cambiar la regla del juego, de cómo se juega el partido en la cancha. Entonces, yo apuesto a eso. Apuesto a un montón de gente joven en la Argentina que está haciendo política, que se mete, mirá la convocatoria que hicieron en la ciudad para candidatos. se presentaron 16.000 personas, más de 16.000 personas que nunca tuvieron un cargo público, que nunca vivieron del Estado y que de repente quieren hacer política. Bienvenidos. Tenemos que hacer eso en todo el país. Más gente nueva que nunca hizo política, que se involucre, que traiga su experiencia. Eso es lo que necesita la Argentina que viene más allá de un nombre u otro. Porque si creemos que un solo nombre, incluyéndome, nos va a traer la respuesta, otra vez nos vamos a equivocar. Otra vez nos vamos a equivocar. Acá lo que se necesita es un trabajo de un programa muy serio que su objetivo número uno es bajar lo que más angustia le genera a los argentinos hoy que es la inflación. Y que no vemos nada en el sentido correcto para bajarla. Veamos lo que decía Mauricio Macri hace instantes aquí en la pantalla de La Nación Más. Mirá. ¿Y María Eugenia? Y María Eugenia volviendo de esa salida traumática de la provincia recorriendo el país, muy clara también en el para qué hay que volver al poder, en entender cómo negociar con el peronismo no republicano que está con Pichetto y que realmente hay que ser mucho más firmes de lo que fuimos ella con los intendentes del Conurbano y yo con los gobernadores. Creo que Bullrich, Larreta y Vidal están muy preparados fue la frase que utilizó. Hablando de eso, ¿cómo ves a la oposición? Digo, ¿cómo ves lo que hoy es el gobierno dentro de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, también a Sergio Massa, digamos, ¿quién es quién en ese grupo de accionistas? Yo no los diferencio. Creo que son todos parte del frente de todos, todos estuvieron en la misma boleta, no solo en el 2019, sino que volvieron a estar juntos y pidiendo por los mismos candidatos en el 2021 y todos son responsables porque todos aportaron los votos para ser gobierno. no me presto a la diferenciación porque todos han sido responsables de lo que ha pasado estos dos años y ocho meses y van a ser responsables de lo que pase hasta el 10 de diciembre de 2023 en las decisiones que tomen. Jaime Durán Barba volvió a la cancha, estuvo de visita por aquí, dio muchas entrevistas, varias declaraciones y este título en particular que quiero compartir con ustedes. Gracias. 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 Dice, es difícil que Juntos por el Cambio se mantenga unido. Bueno, estuve con Jaime también esta semana tomando un café. de esa reunión. Pero lo que tengo para decir es que por supuesto espero que no tenga razón y trabajo para eso porque creo que la unidad de Juntos por el Cambio es muy importante, que todos somos importantes en esa unidad. Por supuesto, lo respeto mucho, con lo cual, si lo dice, tiene seguramente sus razones, no hablamos de ese tema en particular. Contame un poco a la gente cuál es el rol, digo, cuál fue más que cuál es el rol de un Duran Barba. Sí, porque hoy no está trabajando con nosotros. Hoy más desde afuera. Sí, pero creo que fundamentalmente Jaime primero es una persona académicamente muy reconocida, da clases en la Universidad de Washington y en varias universidades del mundo, estudia el tema de ciencia política desde hace muchísimos años y tiene un equipo que lo acompaña muy sólido y trabajó muchos años con nosotros, con lo cual, además es una persona con la que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Desde chicos todos. Claro, yo recién empezaba en política cuando lo conocí. ¿Época de Fundación Sofía? Claro, un poquito después, pero sí, hace por lo menos 15 años que nos conocemos, es mucho tiempo y me parece que además tiene el valor agregado cuando viene a Argentina de que él está siguiendo de cerca muchos procesos de América Latina. De hecho, de eso hablamos en nuestra última charla, lo que pasa en México, lo que pasa en Ecuador, lo que está pasando en Brasil. Ha trabajado en muchos de esos países y trabaja en muchos de esos países y entonces puede dar en Chile y puede dar una mirada más regional de lo que está pasando. Así que me parece siempre una persona interesante para escuchar. Espero que no tenga razón y nosotros trabajamos para que eso no suceda. Una coalición, yo quiero destacar cómo llegamos hasta acá porque a veces se habla de las crisis de coyuntura o de las diferencias coyunturales que puede tener Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es una coalición que está cumpliendo ocho años en la Argentina. No hay antecedentes de una coalición en democracia en estos 40 años que cumpla ocho años unida, que se haya mantenido unida en el Congreso, que se haya gobernado. Cuando nosotros gobernamos, gobernamos siendo Juntos por el Cambio. En ese momento cambiemos y no tuvimos ni de cerca las crisis de gobernabilidad que tuvo esta coalición. Ya gobernamos, ya demostramos que podemos gobernar sin hacernos daño unos a otros como ha hecho esta coalición y con una mirada común. Pero además hicimos algo aún más importante. Atravesamos la derrota juntos y volvimos a ganar juntos en el 21. Entonces yo creo que todo eso nos ha dado una experiencia y un aprendizaje más allá de que un dirigente puede no ponerse de acuerdo con otro en un determinado tema. Pero creo que la fuerza de esa coalición que está cumpliendo ocho años es sólida y apuesto por eso porque además, como dije antes, no alcanzan los que somos para cambiar la Argentina. Necesitamos un equipo de muchísimos dirigentes que formen parte de una generación. Muchos que están hoy, otros que todavía no hacen política, otros que tienen que sumarse y sobre todo a los argentinos que se convenzan de que hay salida porque yo estoy convencida de que hay salida. Recién Macri hablaba de Juliana y hablaba de sus hijos, también habló de sus nietos. Vos sufriste mucho el poder también en materia familiar, ¿no? Y de hecho tus hijos te acompañaron y fuerte cuando tuviste ese poder en el distrito, como vos bien decís, que representa el 40% del electorado de la Argentina. ¿Qué te dicen hoy? Digamos, cuando te ven en la cancha, cuando te ven recorriendo el país, cuando te ven compitiendo eventualmente en un 2023. Yo creo que si ellos pudieran elegir y la decisión no dependiera de mí, seguramente que quisieran que hiciera otra cosa, ¿no? Como pasa en muchos casos, como seguramente los hijos de un padre policía cada vez que sale de su casa, tienen miedo que le pase algo y a lo mejor quisieran que su papá o su mamá haga otra cosa o los hijos de un obstetra que no tiene fin de semana y trabaja de lunes a lunes. No me considero más especial que ninguna otra profesión y yo les enseñé a mis hijos que lo mejor que pueden hacer es seguir su vocación, hacer lo que los hace felices y yo tengo una profunda vocación por hacer esto. A mí me hace feliz entender la política como un medio de transformación, de transformar las realidades que no me conforman, que no me gustan, que me parecen injustas y hay muchos como yo. La política que muchas veces sienten muchos argentinos ajena a ellos, la que formaliza 280 empleados del Senado unos días antes de que se imponga el congelamiento de vacantes y eso va contra su esfuerzo, contra su trabajo de todos los días, que siente que le aumentan los impuestos y nunca bajan los gastos que son privilegios para otros. Esa es una parte de la política. Hay otra que trabaja y que trabajamos pensando en otra cosa, queriendo dar el ejemplo, queriendo... Y esa es la que yo pretendo que vean mis hijos y me acompañan porque quiero que tengan esa imagen. No importa después el triunfo, la derrota, eso es siempre, como decía antes, un impostor. me gustaría poder llegar a vieja y a más vieja que ahora, porque ya no soy tan joven, pero a más vieja y que ellos y mis nietos digan, bueno, ella hizo su parte, puso lo mejor de ella. María Eugenia, un placer haberte tenido. Un placer a vos, muchas gracias. Vamos a mostrar lo que decía